¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Esto es Carmen Cocina y el día de hoy me ha entrado como dirían en Galicia una morriña por la tierra, pues sí me ha entrado nostalgia por la tierra que me vio nacer, Buenos Aires, Argentina. Por eso en esta ocasión les voy a preparar unas empanadas argentinas muy típicas de allá, rellenas de carne, un relleno delicioso. Pero las voy a hacer completas, no únicamente el relleno, también voy a hacer las tapas de las empanadas, porque las compradas no tienen el mismo sabor. Entonces yo los invito a que pasen a ver los ingredientes que voy a utilizar en esta ocasión para hacer tanto el relleno de estas empanadas de carne, como las tapas de las empanadas caseras. Y como siempre, posteriormente me acompañarán a prepararlas, a hornearlas y finalmente a probarlas, porque ya saben que mi hora del sacrificio no se puede sacrificar. Así que, amigos, los invito, pasen a ver esos ingredientes, pasen a ver cómo lo preparo y luego acompáñenme a probar estas delicias. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Ya sé que estoy, piantao, piantao, piantao. Ingredientes para el relleno para 12 empanadas. 300 gramos de carne molida de res. 600 gramos de cebollas. 150 gramos de aceitunas rellenas, más 24 aceitunas. 3 cucharadas soperas colmadas de uva pasa, 2 huevos, 1 cucharita cafetera de orégano seco, pimienta recién molida al gusto, ají molido al gusto, sal al gusto, 4 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra, un ramillete pequeño de perejil fresco. Ingredientes para la masa para 12 tapas, 500 gramos de harina común, 100 gramos de manteca de cerdo o vegetal, una cucharada sopera de sal, agua, temperatura, ambiente, cantidad necesaria, un huevo para barnizar las empanadas, un palo de amasar, un molde o plato de entre 14 y 16 centímetros de diámetro. Lo primero será hervir un par de huevos a que queden duros. A partir de que hierva el agua, con 9-10 minutos ya estarán listos. Mientras hierven los huevos, vamos a pelar todas las cebollas y a picarlas finamente. ¿Cuál es el secreto de la empanada argentina? ¿Por qué es tan jugosa? Porque siempre lleva el doble de cebolla que de carne. Es decir, en este caso son 300 gramos de carne picada de res y de cebolla estamos utilizando 600 gramos. Exactamente el doble de la carne que vamos a utilizar. De esta manera van a salir unas empanadas súper, súper jugosas. Colocamos suficiente aceite en el sartén donde vamos a freír las cebollas y con mucho cuidado iremos colocando toda la cebolla picada en el sartén para sofreírla. Salpimentaremos al gusto. Yo estoy utilizando un poco de pimienta recién molida, de popurrí de pimientas. Esto ya es al gusto de cada uno. Y continuaremos sofriendo hasta que quede transparente la cebolla. Y mientras tanto vamos a ir apartando 24 aceitunas. En mi caso, porque a mí me gusta colocar en cada extremo de la empanada una aceituna entera, una oliva entera. Me gusta tropezarme con un par de olivas en la empanada. Hay quienes no les gusta. Eso ya es al gusto de cada persona. El resto de las aceitunas las vamos a picar. Yo las parto a la mitad, luego a la otra mitad y voy picando. Yo les recomiendo que sean aceitunas o bien que no tengan hueso evidentemente. Y si van a ir rellenas, que sea de pimiento morrón, que no sea de anchoa porque le cambia mucho el sabor y no van a quedar agradables. Así que es preferible que no tengan ningún relleno o, como es mi caso, que las estoy haciendo con relleno de pimiento morrón. Ahora picamos finamente el pimiento morrón asado de lata. Que esto le da un sabor increíble. Como verán, ya la cebolla está inclusive un poco doradita y es cuando le agrego el pimiento morrón para darle un pequeño toquecito con el aceitito y que se sofría un poquito. Agregamos ahora la carne picada, la carne molida, que generalmente es de res. Nunca es ni de cerdo ni de mezcla de cerdo en el caso de la empanada argentina. En otros tipos de empanadas he visto que se utilizan mixta de cerdo y res o de cerdo inclusive. Aquí es siempre de res. Vamos a, como ven, a moverla y a picarla un poco con la pala de madera y a mezclar bien con la cebolla y con el pimiento. A tratar de que quede realmente muy picada, que no vayan a quedar pequeñas albondiguitas porque esto no es bueno. Que quede bien, bien, bien deshecha toda la carne. Vamos a sazonar ahora la carne con un poco de sal. Esto es al gusto de cada quien, pero si tienen dudas es mejor que lo prueben. Vamos a sazonar con orégano, que esto le va a dar un muy buen sabor. Mezclamos muy bien y sazonamos con ají molido también. Este producto es un producto argentino que no siempre se consigue en todas partes. Pero bueno, algunas veces les he explicado como prepararlo con lo que es el guajillo o cualquier chile seco que tengan. Lo muelen en la licuadora o en la trituradora y consiguen una especie de ají molido. Bueno, ahora terminamos de cocer bien la carne y mientras tanto vamos a picar muy finamente el perejil. Que solamente serán, como siempre lo digo, las puras hojas de perejil. Bueno, ahora mientras se está terminando de cocer bien la carne, vamos a agregar las uvas pasas para que comiencen a hidratarse con los jugos de la carne y de la cebolla. Mezclamos muy bien para que empiece a absorber los líquidos y de esta manera se hidrate y que también comience a ver un saborcito dulzón en la carne de la empanada. Finalmente agregamos la aceituna picada, mezclamos muy bien para que se compenetre en todos los sabores y ahora agregaremos el perejil también. Mezclamos muy bien, miren que colorido nada más y finalmente echaremos mano de lo que comenzamos haciendo. Que fueron los huevos duros. Los vamos a picar chiquititos para agregarlos a la carne. Agregamos los huevos a la carne. Ahora mezclamos perfectamente bien y lo dejamos enfriar por completo. Una vez que esto esté frío, porque ahora están todos los jugos, ¿verdad? De la carne, de la cebolla, pero cuando esto esté completamente frío, los jugos solidificarán y entonces será muy fácil rellenar la empanada. Como verán, ha salido casi un kilo de relleno. Ahora toca hacer la masa para las tapas de la empanada. Las tapas de empanada son muy sencillas de hacer. Vamos a agregar la sal a la harina. La harina la tenemos en un topper, en el que nos venga más cómodo. Y lo que es la grasa de cerdo, que también puede ser grasa vegetal. La que encuentren o la que más les guste. Con la de cerdo queda muy sabrosa. Y comenzaremos a amasar para que quede como una especie de arenilla. Ya que hayamos integrado lo que es la manteca de cerdo, la grasa, con la harina, vamos a agregar poco a poco el agua. Siempre hay que trabajar la masa con una mano y tener la otra libre para poder ayudarnos a ir agregando el agua. El agua tiene que estar al tiempo, a la temperatura ambiente, que no vaya a estar fría ni vaya a estar caliente. Y vamos a amasar poco a poco, vamos a ir agregando hasta que sintamos que ya no necesita masa. Yo ya en este punto no necesito más que un pelitín, apenitas, apenitas, para que recoja un poco la harina que está en el topper. Y lo que hay que hacer es amasar, amasar y amasar hasta que nos quede una bolita perfecta. Y para eso necesitaremos extender un poco de harina en la tabla de madera y lo que haremos será amasar en la madera. Y así nos quedó el bollito. Ahora lo que haremos será con el palote ir armando las tapas de empanada. Ahora iremos cortando trozos de masa para ir amasándola con el palote. Las vamos a amasar y las dejaremos aproximadamente de unos 2 milímetros de espesor. Tienen que estar delgaditas. Ya que lo hemos extendido bien, con un molde, el que tengan, yo utilicé este aro que no recuerdo si era de 14 o de 16 centímetros. Creo que es de 16 centímetros, de 14 vale muy bien también. Y entonces vean cómo van quedando las tapas. Entonces lo que hacemos es que las vamos acomodando en un plato con un poquitito de harina por encima. Porque encima de ella vamos a colocar otra tapa. Como verán no me queda, para otra tapa de empanada me queda muy pequeño. Entonces tendré que extender un poco más la masa. Ya con este poquitito que extendí ya me queda porque era un poquito. Y ya luego lo que hacemos es que vamos juntando masa y así hasta que acabemos. Hasta que tengamos las dos etapas. A mí me dio para dos etapas de empanadas. Guardamos en el plato, ponemos un poquito más de harina por encima y ya está. Con eso ya se va a conservar perfectamente bien. Juntamos masa y seguimos amasando con el palote. Y aquí ya tenemos nuestras dos etapas de empanadas. Si se fijan, no están gruesas, están delgaditas, están de muy buen tamaño y muy manejables. Para que no se peguen y no ensuciar demasiado la fuente de horno, yo coloco siempre un papel vegetal y vamos a armar ahora las empanadas. Ya tenemos todo listo para comenzar a armar las empanadas. He mezclado un poco antes todo el relleno para que todos esos jugos que están solidificados se mezclen entre la carne porque luego se asientan y así ya quedarán mezclados entre todo el relleno. Como verán, lo que les dije, que me gusta poner siempre una aceituna en cada extremo de la empanada. Y con un poquito de agua, con el dedo vamos a ir mojando los bordes de la empanada para que selle mucho mejor. Apretamos bien para que no se vaya a salir nada, ningún jugo. O sea, eso hay que apretarlo muy bien. Yo en mi caso por fuera también le estoy poniendo un poquitito de agua porque el repulgue que estoy haciendo no pega bien porque la tapa de empanada tiene mucha harina para que no se pegara justamente. Entonces, pues nada, el repulgue, no sé cómo explicarlo. Voy a hacer otra para que vean cómo voy doblando cada empanada. Siento mucho que este vídeo va a ser un poquito largo, pero es que en realidad son dos recetas en una porque estoy enseñando el relleno de las empanadas y además cómo hacer la masa de las tapas de las empanadas. Entonces es un poquitito más tardado. Bueno, como vieron, les puse el agüita alrededor y estoy sellando perfectamente bien para que no se vaya a salir ningún jugo a la hora de que lo metamos al horno y se caliente el relleno. Le estoy poniendo por fuera porque en mi caso como la empanada está recién hecha y ven, voy doblando de esta manera que no sé si lo alcancen a ver. Voy deteniendo con mi pulgar y con los otros dos dedos voy dándole la vuelta. Y así tengo la siguiente empanada. A ver si haciéndolo un poquito más cerca de la cámara es posible que lo puedan ver mejor. Que me resulta un poco más difícil hacerlo levantado. Me es mucho más fácil hacerlo directamente en la tabla, pero creo que se vio perfectamente como lo hice. Bueno, aquí ya están listas todas las empanadas. El horno por supuesto que ya lo tengo precalentado a 180 grados. Y con el huevo que teníamos reservado lo he batido bien y vamos a barnizar las empanadas. Y los llevamos al horno hasta que estén perfectamente bien doradas. Y bueno, aquí tenemos ya nuestras empanadas que tienen una pinta que alimentan solo de verlas. ¿Qué les parece si vamos a probarlas? Bueno, ha llegado la hora del sacrificio. Miren, quiero que vean que... A ver si le podemos hacer un primer plano a la empanada. Está... Tiene una pinta... Estupenda. ¿Ve? Y bueno, el sabor... Ahora mismo se los digo. Vamos a probarla. Por una cabeza de un doble jodillo. Que justo en la raya te lo canseña. Y que al regresar parece decir. No olvides hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza de peón. Sentida. Que aunque sea porque está inmundo una mujer... Buenísimo. La masa totalmente tierna. Los gordos lo que... Este... Lo que viene siendo... El reculgue. Crujiente. En relleno. A ver si le hacemos un primer plano a relleno. Está delicioso el relleno. Está... Buenísima. Pero... De... De super 10. De super super 10. Nada que ver con el... Claro. Esta es una empanada que es para... Para comer en casa. No es para vender. Porque si no, no saldrían las formas. Pero para darte un gustito. De vez en cuando. Que te invitan a un sitio a tomar una copa. Y llevas una docena de estas empanadas. Y vas a quedar de super lujo. En un bar no te dejan entrar con unas empanadas chiquilla. Que vienen invitados a tu casa a tomar simplemente una copa. Si ya saben como me pongo, para que me invitan. Pero les pones una bandejita con estas empanadas. Y se vuelven locos. Te lo garantizo. Vas a triunfar con estas empanadas. Bueno yo... Hago un brindis por todos ustedes. A la salud de todos ustedes. ¿Por qué? Una empanada de carne siempre hay que acompañarla con un buen vino. Los invito a que me sigan en Instagram, en Twitter y en mi grupo de Facebook. Aquí les dejo los enlaces aquí abajito para que vayan. No se han suscrito aún. Y no se te olvide activar esa campanita. Porque así te va a avisar de todas las notificaciones de cuando yo subo un video. Y nos vemos en un siguiente video. No olvides que Carmen Cocina con el sazón. Te lance. Hasta la próxima. Millones y billones y billones de besos. Sean muy felices. Bye.